El área lateral de una pirámide cuadrangular regular es de 36 metros cuadrados. Si la apotema de la pirámide mide raíz de 2 veces el radio del círculo, ¿qué suscribe a la base? Hallar el lado de la base. En primer lugar, cuando dice el radio del círculo que circunscribe a la base. Primero analicemos eso. La base, profesor, es cuadrangular regular, es decir, es un cuadrado que está circunscribe, el cual está circunscribiendo el dicho cuadrado a la circunferencia. A ver. Ya. Esto vamos a suponer que es el cuadrado. Listo. Y ya está. Ahí está. Entonces, acá está el centro y este es el radio. Cuyo radio vale R. Ya. R. Listo. El lado del cuadrado, entonces, si yo trazo acá esto, perpendicular, esto sería X, y como es la diagonal, punto medio, esto es X. Entonces, profesor, aquí yo diría lo siguiente. R al cuadrado es igual a X cuadrado más X cuadrado. R al cuadrado es igual a 2X cuadrado. R al cuadrado sobre 2 igual a X cuadrado. Pasamos raíz, raíz. R sobre raíz de 2 es igual a X. Lo cual, por racionalización, profesor, X es igual a raíz de 2 de R sobre 2. Pero este X tiene que relacionarse con L. Y si esto es X, esto también es X, porque este es punto medio. Entonces, profesor, acá, entonces, L es igual a 2 veces X. Y 2 veces significa que es raíz de 2 de R. Nada más. Hasta ahí lo tenemos. En el siguiente dato nos dice el área lateral de una pirámide cuadrangular regular es 36. Muy bien. ¿A qué es igual el área lateral? Vamos a dibujarlo en la pirámide. A ver, profesor. Caramba, caramba. Ahí es. Ahí. Y ahí es. Ahí es. No puedo. Vamos a ver si se puede. borrar esto. No. No hay tinta acá ya. Ahí vamos a suponerlo. Déjame, ya. Listo. A este lado ubicamos el otro. Su paralela a este lado. y a este lado. Y a este lado. Lógicamente esto puntea alta. Listo. Ya está. Entonces, profesor, el apotema viene a ser tomando el punto medio y vértice y cae perpendicular. Se llama apotema a la altura de la cara. A esta altura. Listo. Entonces, esta altura me dice si el apotema de la pirámide mide raíz de seis veces el radio, esto es entonces raíz de dos R. Listo. Y ya sé que este lado, profesor, es igual a la raíz de dos de R. Ahí está. Entonces, me dice área lateral es igual, yo puedo decir a cuatro veces esta área. Cuatro veces. Uno atrás dos, tres, cuatro. O digo el perímetro por el apotema. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Entonces, profesor, perímetro sería cuatro veces el lado del cuadrado raíz de dos por R por el apotema sobre dos. O bien digo cuatro veces, cuatro veces base por altura. Y es lo mismo, base por altura. Sale lo mismo R por R sobre dos porque hablo de un triángulo. Cuatro veces. Pero esto, profesor, el área lateral me dice que vale treinta y seis. Esto sería igual. Mitad raíz de dos por raíz de dos es dos. Sobre dos, dos. Y sería cuatro R cuadrado. Esto significa que R cuadrado es igual a 9 por 4 es 36, 9. R es igual a 3. No puedo decir más menos porque estoy hablando de longitud. Entonces, la pregunta es hallar el lado de la base. El lado de la base, profesor, como respuesta, es el lado de la base es L y L es raíz de dos por tres. Es decir, tres raíz de dos metros. La respuesta. Ahí lo tenemos. ¿Ves? No se cuenta de la primera palabra donde dice que circunscribe a la base. Circunscribe a la base. El cuadrado se circunscribe a la base. Este cuadrado está dentro de una circunferencia cuyo radio es R. Por lo tanto, este es X y X. Porque este es el punto 6. Y el doble X es N. El lado del cuadrado. El cual al final me pide. ¿Está bien? Muy bien, mis queridos amigos. Seguimos. el del cuadrado. El del cuadrado. El del cuadrado. El del cuadrado. Gracias.